Un fin de semana no fuera de lo común en Ecuador. Se sigue develando chats del hijo de Jorge Yunda, mientras el alcalde intenta hacer las cosas bien, entre investigaciones e indignación de los capitalinos, ayer dispuso la separación de varios funcionarios de la alcaldía y la credibilidad baja intensamente. Y mientras en Guayaquil se farrean la vida y los graduados de un colegio prestigioso, los hospitales están al 140% de su capacidad. Los médicos improvisan camas, intentan salvar la vida de muchos, pero sinceramente sin autoridades y sin responsabilidad ciudadana no esperemos grandes soluciones. ¿Cómo cambiamos un país si no tomamos en serio la pandemia?